Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a ver asíntotas, horizontal, vertical, oblicua, si es que existen te recuerdo que dentro del canal si navegas hay una lista de reproducción que se llama asíntotas o una que se llamará análisis matemático, en cualquiera de los dos vas a encontrar ejemplos más complicados más sencillos, bueno en definitiva que te van a permitir a vos estudiar y superarte cada vez más en este tema vamos a empezar con la asíntota horizontal, bueno la asíntota horizontal, sabés lo que es una asíntota es una línea que puede ser horizontal, vertical, oblicua, en la cual cuando x tiende a infinito la distancia entre la función y la asíntota tiende a cero, eso es una asíntota bueno, vamos a la asíntota horizontal, la asíntota horizontal la podemos expresar como y igual al límite cuando x tiende al infinito de la función, esa es la definición de la asíntota horizontal bueno, basándonos en esta definición vamos a buscar el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función que es x más 2x a la 2 dividido 3x a la 2 menos 2x bueno, por supuesto que este límite como x tiende a infinito nos presenta una indeterminación bueno, cuando x tiende a infinito nos queda infinito, eso es infinito bueno, como salvamos la indeterminación, bueno este tipo de indeterminaciones se salva dividiendo todo el numerador y todo el denominador por la x de mayor exponente en este caso que es x a la 2, fíjense como nos quedaría nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito y acá empezamos a dividir todo por x a la 2 que es la x mayor exponente x sobre x a la 2 más 2 x a la 2 sobre x a la 2 ahí dividimos todo el numerador por x a la 2 vamos a dividir el denominador me queda 3x a la 2 sobre x a la 2 menos 2x sobre x a la 2 epa, x a la 2 bueno, fijate como nos queda haber límite cuando x tiende a infinito y aquí nos queda x a la 1 dividido x a la 2 claro, como vos restas 1 con 2 el resultado, porque viste que en la división se restan los exponentes cuando las potencias son de la misma base 1 resta 2 te da menos 1 o sea, x a la menos 1 significa que la x queda en el denominador el exponente negativo te invierte la base y te manda la x al denominador o sea que aquí nos queda 1 sobre x en el segundo término x a la 2 con x a la 2 se cancela y queda 2 bueno, vamos al denominador x a la 2 con x a la 2 se cancela nos queda 3 y después menos y aquí de nuevo x a la 1 dividido x a la 2 nos da 1 menos 2 menos 1 nos da x a la menos 1 lo cual me manda a la x al denominador bueno, fíjense este detalle cuando x tiende a infinito un número sobre x tendiendo a infinito tiende a 0 cuando vos a un número lo dividís por un número tremendamente grande te tiende a 0 con lo cual este 1 sobre x tiende a 0 al igual que este 2 sobre x que también tiende a 0 y nos queda en el numerador tendiendo a 2 y el denominador tendiendo a 3 quiere decir que acabamos de hallar nuestra asintota horizontal y la vamos a anotar acá la asintota horizontal es y igual a 2 tercios 2 tercios quiere decir que cuando x tiende a infinito la función se va a ir acercando el 2 tercios pero bueno no lo va a tocar sino que la distancia entre la función y la línea horizontal 2 tercios va a tender a 0 va a ser cada vez menor esa distancia bueno vamos ahora a las asintotas verticales si es que las hay bueno la asintota vertical tiene un planteo y es que el límite cuando x tiende a un valor que vos supones que es la asintota vertical de toda la función te tiene que dar infinito bueno bajo que condiciones el límite cuando x tiende a un valor da infinito bueno eso ocurre cuando el denominador tiende a 0 por lo cual lo que tenemos que hallar fundamentalmente para poder pensar en asintotas verticales son las raíces del denominador o sea aquellos valores de x que anulen al denominador de hecho los valores de x que anulan al denominador quedan fuera del dominio de la función bueno a ver pensemoslo tenemos 3x a la 2 restado 2x todo esto igual a 0 bueno acá tenés dos posibilidades acá ves que vamos a buscar los valores de x que hacen que el denominador valga 0 tenés dos posibilidades o aplicar la fórmula resolvente o sacar factor común porque como ecuación cuadrática está incompleta le falta el término independiente si yo saco factor común por ejemplo factor común x aquí me queda en lugar de 3x cuadrado voy a poner 3x ves que x por 3x me da 3x cuadrado y acá voy a poner menos 2 claro como esta multiplicación da 0 acá hay dos opciones posibles si dos factores multiplicados dan 0 cualquiera de los dos tiene que ser 0 o sea o este 0 o este 0 bueno la primera opción es que x valga 0 de esa manera sin importar cuánto del paréntesis multiplicado por 0 da 0 y la segunda opción es que 3x menos 2 es decir el interior del paréntesis de 0 en ese caso si el paréntesis da 0 lo que está dentro del paréntesis da 0 sin importar cuánto valga x multiplicado por x va a dar 0 bueno de acá despejamos x es muy sencillo pasas el 2 sumando y el 3 dividiendo y nos queda los dos valores de x entonces para los cuales el denominador vale 0 esto es importante porque yo me tengo que plantear que el dominio de la función me tengo que plantear que el dominio de la función son todos los números reales que no sean ni el 0 ni tampoco el 2 tercios ¿por qué? porque para esos valores de x la función no existe ¿por qué? porque cuando x vale 0 o 2 tercios el denominador vale 0 y no existe dividir por 0 bueno tenemos dos posibles asíntotas verticales una en 0 y otra en 2 tercios vamos a ver cuál de ellas es asíntota vertical bueno primero lo hagámoslo con 0 límite cuando x tiende a 0 de la función si este límite nos da arroja infinito quiere decir que 0 es asíntota vertical si no no lo será les recuerdo yo sospecho que hay una asíntota vertical en 0 si el límite cuando x tiende a 0 de la función te da infinito es asíntota vertical si no no lo será bueno cuando yo voy a resolver el límite me encuentro con 0 0 0 0 me encuentro con indeterminación 0 sobre 0 que habrá que salvarla bueno vamos a salvarla límite cuando x tiende a 0 y fíjate que acá en el numerador tenés x en los dos términos o sea que estás obligado digamos a sacar factor como un x y acá te va a quedar 1 para que x por 1 te dé x más 2x para que para que x por 2x te dé 2x cuadrado bueno vamos ahora al denominador también tenemos x acá me olvidé de notar el cuadrado tenemos también x como factor común y nos va a quedar aquí en el primer término 3x claro porque x por 3x me va a dar 3x cuadrado mientras que acá me va a quedar menos 2 ahora como x tiende a 0 y no es 0 sino que tiende a 0 x y x son dos números iguales distintos de 0 y los puedo simplificar al simplificarlos me queda el límite límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2x sobre 3x menos 2 y fíjate una cosa cuando x tiende a 0 2x tiende a 0 con lo cual el numerador tiende a 1 y el denominador como es 3x menos 2 x tendiendo a 0 3x tiende a 0 menos 2 tiende a menos 2 menos un medio del límite como no dio infinito quiere decir que descartamos a 0 como asíntota vertical no es asíntota vertical x igual a 0 ¿por qué? porque el límite cuando x tiende a 0 de la función no da infinito bueno vamos ahora a la segunda posibilidad que teníamos ¿no? vamos a la segunda posibilidad que es que x valga 2 tercios a ver vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 tercios de la función que es x más 2x cuadrado sobre sobre 3x cuadrado menos 2x bueno a ver cuando x tiende a 2 tercios el numerador da 0 y no porque fíjate que son x al cuadrado tiende a a ver hagámoslo seguirá 2 tercios más x tiende a 2 tercios y que esto tiende a 2 tercios y acá sería 2 tercios al cuadrado por 2 se sería 2 por 2 tercios al cuadrado fíjense estoy haciendo que en el numerador x tiende a 2 tercios bueno esto evidentemente nos va a dar 2 tercios más fíjate acá 2 al cuadrado 4 por 2 8 8 novenos ¿no? bueno no hace falta hacer la cuenta si querés la hacemos a la cuenta acá para poder hacer 2 tercios más 8 novenos necesito que acá diga 9 ¿no? entonces multiplico por 3 aquí y aquí entonces me queda 6 novenos si multiplico al 2 por 3 me queda 6 y si multiplico al 3 por 3 me queda 9 bueno y ahora sí pude hacer la cuenta directamente sumando 6 y 8 ¿no? 6 y 8 ¿cuánto da? 12 ¿no? perdón digo 12 14 bueno 14 14 novenos o sea que el numerador tiende a 14 novenos pero ¿a cuánto tiende el denominador? y el denominador te tiende a 0 porque vos fijate que habíamos dicho que 2 tercios es la raíz del denominador ¿no? claro evidentemente si es que tiende a 2 tercios te queda 3 por 2 tercios al cuadrado menos 2 por 2 tercios y esto por supuesto que me va a tender a 0 porque fíjate que queda 3 por 2 al cuadrado 4 10 al cuadrado 9 ¿no? menos 4 por 4 tercios y acá 13 simplifica con 9 queda 13 y queda 4 tercios menos 4 tercios el denominador tiende a 0 claro un número sobre el denominador que me tiende a 0 me da infinito y esto hace que la asíntota vertical esté en 2 en 2 tercios así que bueno muy bien la asíntota vertical entonces está en 2 tercios x igual a 2 tercios es mi asíntota vertical bueno no va a haber asíntota oblicua no va a haber asíntota oblicua porque hay asíntota horizontal pero de todas maneras te voy a demostrar que no hay asíntota oblicua la asíntota oblicua es una función lineal que tiene este formato igual pendiente por x más ordenada al origen y la pendiente y la ordenada al origen tienen una fórmula de cálculo la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido por x claro entonces es el límite cuando x tiende a infinito de la función vamos a poner la función x más 2x cuadrado sobre 3x cuadrado menos 2x y esto hay que dividirlo por x y dividirlo por x significa multiplicarlo por 1 sobre x entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x más 2x cuadrado y en el denominador nos va a quedar 3x cubo cuando multipliques x por x cuadrado menos 2x cuadrado bueno este límite por supuesto que da una indeterminación que se va a resolver ya lo dijimos es dividir todo por el x de mayor exponente pero que pasa como el x de mayor exponente es x a la 3 acá te va a quedar x en el denominador y x en el denominador ¿por qué? porque los oponentes son más chiquitos que 3 solamente acá es decir todo esto va a tender a 0 ¿no? y este va a tender a 3 si querés lo hacemos ¿eh? fijate límite cuando x tiende a infinito y nos va a quedar a x lo divido por x a la 3 me queda 1 sobre x a la 2 porque restar los exponentes 1 restado 3 acá 2x a la 2 dividido x a la 3 bueno cuando reste los exponentes te va a quedar x a la menos 1 con lo cual te manda la x al denominador acá cuando dividas por x a la 3 te va a quedar 3 y acá cuando dividas por x a la 3 haces 2 menos 3 te da menos 1 y eso te manda a la x al denominador y claro como x tiende a infinito todos los que tengan x en el denominador tienden a 0 este este y este con lo cual la pendiente ¿eh? de la asíntota oblicua da 0 ¿eh? la pendiente de la asíntota oblicua da 0 bueno la ordenada lo dije dijimos que era el límite o no si lo dijimos pero bueno lo habría hecho en otro video también ¿no? es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x pero claro claro como la pendiente es 0 0 por x da 0 o sea que todo esto da 0 y estamos hablando del límite cuando x tiende a infinito de f de x cuestión que ya hemos resuelto cuando hicimos la asíntota vertical perdón horizontal ¿y cuánto daba? daba 2 tercios ¿no? daba 2 tercios este límite ya lo hicimos cuando hicimos la asíntota horizontal quiere decir que la asíntota oblicua me queda pendiente 0 por x más ordenada de origen te da 2 tercios ¿y cuánto te da? 0 por x da 0 y esto da 2 tercios la asíntota oblicua da igual que la horizontal en estos casos ¿ven? en estos casos donde el exponente el grado del numerador y el grado del numerador son iguales el asíntota oblicua te queda igual que el asíntota horizontal bueno al final del video vas a ver la gráfica de la función para que puedas entender mejor la ubicación y puedas visualizar las asíntotas espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas hásemela llegar no te quedes con dudas y nos vemos en la próxima chau chau ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.